Bienvenido a otro nuevo video de Minecraft Pocket Edition. El reto de likes en este video es de 10.000, si lo cumplen publicaré otra noticia mucho más suculenta. Ahora sí, vamos a las fuentes. El señor Trollazo Chechi comentó una publicación de un usuario en Reddit quien creó una de las texturas más completas y reconocidas de Minecraft PC 1.9. Dicha textura no solo cambia parte de los bloques, sino que implementa alternativas a muchos de estos. Por ejemplo, las flores, los ladrillos, los nenúfares y muchos otros más. Tomaso vio esta textura y se interesó en ella tanto así que comentó y dijo que están interesados en este material, que sería una muy buena pequeña adición al juego y que lo guardará. Smile. Y mira nada más papu, el señor Trollazo Chechi acaba de spoilearnos una característica futura de Minecraft Pocket Edition. De momento no se sabe en qué versión será implementada, pero de que lo harán, lo harán. Además de ello, esta textura es una textura vanila y sus probabilidades de implementación son aún mayores. Y esta es la noticia, nuevos bloques alternativos confirmados. Ahora déjame saber en la caja de comentarios, ¿cuál de todas las adiciones y alternativas de esta textura te gusta más? A mí me gustaron más los nenúfares triples y el detalle de los ladrillos largos en los bloques de ladrillo. Espero tu comentario. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho.